de veras que unas hasta desnudas entonces pues se las mandan a Lito y con eso las tiene y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos no pueden intimidar así con este señor porque él no tiene escrúpulos así que pues es nada más una advertencia nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz pero yo creo que si hay que tener mucho cuidado eso fue todo lo que dije y de ahí bueno la ley Olimpia buenas noches a todos gusto saludarlos la verdad es que de sus palabras y ahorita que nos recapitulan el video de la semana anterior queda muy claro lo que usted expresó y aquí creo que quizá hay que ser muy pulcros técnicamente efectivamente sabemos que el tema de la ley Olimpia pues al final del día derivó de un hecho lamentable pero que la gran conquista de ello fue una armonización normativa y justo una tipificación penal para evitar este tipo de conductas pero esa tipificación quedó muy clara tanto en el ámbito federal como en el código penal del estado de Campeche el código penal del estado de Campeche es una réplica del código penal federal entonces tanto el 199 octis del código penal federal como el 175 bis del código penal del estado de Campeche prevén cinco formas de comisión muy claras y del video que usted hace muy bien en contrastar lo que se manifestó en la noche del martes anterior del jaguar pues quedó muy claro que no encuadra su conducta en esa descripción legal ¿por qué? porque lo que se prohíbe y el bien jurídico tutelado muy claro de esos tipos penales producto de la ley Olimpia no es otra cosa que la divulgación la divulgación y son verbos rectores muy claros tanto el código penal federal como el código penal el código penal campechano pues establece la prohibición legal y por ende la comisión de un delito cuando se publique, se comparta, se divulga, se distribuya que audios, videos, imágenes con contenido que violenten la intimidad sexual de una persona mayor de edad entonces esos son los cuatro verbos rectores insisto publicar, distribuir, divulgar, compartir para que se configure el delito y las descripciones legales típicas desde la óptica penal también establecen un párrafo siguiente que es efectivamente aquel que tome una fotografía que tome un video que tome un audio con contenido que violente la intimidad sexual pero siempre y cuando sea sin el consentimiento o sin la autorización de la persona respecto de la cual se encuentra involucrado el contenido